Cuba Información 44 días después, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos que estuvo en Bolivia en las últimas elecciones presidenciales, que emitió un informe preliminar en aquellos momentos denunciando irregularidades, incluso que no podían avalar el resultado que se había dado y que aquello desencadenó en el golpe de Estado. Bueno, pues 44 días después, la OEA publicó finalmente su informe después de muchos pedidos y presiones de mucha gente que ha estado diciendo que ese fraude nunca se ha demostrado y se sigue sin demostrar. Bueno, pues en ese informe no se demuestra absolutamente nada. Incluso ellos mismos dicen que no pueden demostrar que hubo un fraude. También dicen que no pueden avalar los resultados, pero desde luego no demuestran el fraude. Y de hecho, el caballo de batalla, el principal elemento de sospecha, es lo que ellos dicen, el aumento significativo, masivo e inexplicable del voto a Evo Morales en el último tramo, el último 5% del conteo. Lo que no dicen es que ese 5% último corresponde al voto indígena rural y que en las pasadas elecciones había correspondido a Evo Morales en un 71%, es decir, incluso más que en esta ocasión que fue del 60,5%. Es decir, no hay ningún fraude. De hecho, los medios internacionales que siguen repitiendo que hubo un fraude escandaloso, sin ningún tipo de prueba, silencian que casi 198 expertos internacionales en economía estadística y varios estudios como el del Centro para la Investigación Económica y Política dicen que sí, que sí es explicable ese aumento significativo en el último 5%. Bolivia, dictadura, censura y robo electoral. Yo creo que hay dos elementos que están mostrando este discurrir de los días, que ya van semanas que está la situación así. En primer lugar, la división de la derecha que se deja ver en el propio hecho de no convocar a estas nuevas elecciones. Es decir, una vez más nos vuelven a mostrar cómo estar en la oposición es muy fácil, pero cuando te toca proponer y sacar adelante un proyecto es completamente diferente el panorama. Algo que si hubieran mirado a Venezuela quizás lo hubieran visto y ven la misma situación en la que se encuentran desde hace muchísimos meses. Y por otra parte también yo creo que hacer hincapié en el elemento del informe sin darle tampoco mayor importancia que la que mismamente ellos le han buscado dar. Es decir, era un pequeño sustrato de credibilidad o de pretendida credibilidad a partir de la cual hilar toda una serie de acontecimientos como es el llevar a cabo este golpe de Estado. Pero nada más, porque en Venezuela, por ejemplo, por hacer una comparativa con un país cercano, en Venezuela cuando han habido observadores internacionales que han dicho que las elecciones han sido transparentes, la oposición tampoco las ha reconocido. Es decir, aunque este informe no lo hubiera hecho la OEA, aunque este informe hubiera dado unos resultados diferentes, a pesar de que como vemos no prueban nada, también ellos hubieran buscado otro tipo de artimaña para llevar a la situación en la que se encuentran hoy en día. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que hay que resaltar es cómo han tratado de buscar una coyuntura latinoamericana concreta y aprovecharse más bien de esa coyuntura que se está dando a nivel regional. Por lo tanto, esta oposición hubiera sacado adelante estos resultados, la situación actual lo hubieran llevado adelante, hubiesen dado los resultados que hubiesen dado, pero también nos debe de colocar en una de las enseñanzas, y es decir, nunca confiar en el enemigo, porque de alguna manera Evo Morales ahí cometió un error y eso no podemos obviarlo. Y en ese sentido creo que también es otro de los aspectos y otra de las enseñanzas que nos puede llevar a la situación actual, y es que a los movimientos populares no se les puede dejar sin la posibilidad de una ofensiva o una defensiva en este caso. Es decir, los muertos que han habido en Bolivia forman parte de este contexto en el que se encuentra el país. Algo que los medios de comunicación masivos lo han silenciado, pero que a nivel de movimiento popular se está viendo. Allí en el encuentro de Caracas tuvimos la oportunidad de hablar con Sandra Cosio, que es el movimiento Bartolín Asisa, y nos comentaba la situación de cómo lo han sufrido los movimientos populares, la población indígena, las mujeres, en un golpe de Estado como este que está siendo tremendamente racista, machista, y con todos los atributos que se le puede dar a un golpe de Estado. Por lo tanto, creo que todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y a la hora de construir un proyecto de país, un proceso revolucionario, se tienen que tener en cuenta. Entonces, igual esto es un parón, pero para aprender un montón de otras cosas. Evidentemente estamos ante un, vamos a decir, un golpe electoral. Hablamos a veces de golpes mediáticos. Esto es el, vamos a llamarle golpe electoral, que lo ensayaron en Venezuela, lo han ensayado varias veces, es decir, el no reconocimiento del conteo electoral que daba la victoria a la izquierda, y ahora, bueno, lo han llevado a cabo en Bolivia, y lo han intentado llevar a cabo en Dominica hace unos días. Es decir, hay una ofensiva con nuevas tácticas, ahora, al calor de las elecciones, el no reconocimiento de los resultados, el utilizar los grandes medios de comunicación para acusar de fraude, bueno, y golpeando sobre todo a ese gran sueño de unidad, que es el ALBA, ¿no, Bájaro? Sí, efectivamente. Bueno, aquí hay estrategias que se mistan, ¿no? El imperialismo norteamericano, la Casa Blanca, está poniendo en práctica todo un arsenal de estrategias conspirativas contra los gobiernos populares. Hay que recalcar esto. Para ello se sirven los grandes medios de manipulación y desinformación para ir preparando el terreno en la mente, sobre todo, crear estas matrices para que los pueblos ya estén, intentar que los pueblos estén predispuestos y alerta ante un posible fraude electoral. Pero ya ellos están hablando de fraude. O sea, ya cuando se lanza la campaña previamente, ya ellos están creando las condiciones psicológicas para, porque también se está jugando el factor psicológico muy fuerte y tienen técnicas para ello, de modo que antes que se celebran las elecciones ya la gente está predispuesta a fraude. Ya lo desplievo hace tiempo. Sí, 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 pero es así, pero es lo mismo. Entonces, en el caso concreto de Bolivia, ¿qué sucede? Sencillamente lo han intentado con todo el poder mediático, diplomático y de otro tipo, con Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela, hay que reconocer la firmeza del pueblo bolivariano. La firme, la cohesión, a pesar de todos los intentos de desestabilización en ese sentido, pero esa alianza cívico-militar leal a la Constitución y al presidente Nicolás Maduro ha sido decisiva. Y el papel del pueblo bolivariano para no dejarse arrebatar los logros que han alcanzado en todos estos años de lucha contra un monstruo como es el imperialismo norteamericano. No lo lograron con Venezuela y lo han intentado con el que ellos, el Departamento de Estado y la CIA, vieron más fácil, que es Bolivia. No es lo mismo el nivel de conciencia del pueblo boliviano que lucha también y de unidad no es el mismo que el de Venezuela. El pueblo bolivariano está más cohesionado, tiene ya una trayectoria de lucha de más tiempo. Tiene el ideario del comandante Hugo Chávez que está presente en ese pueblo y el presidente Nicolás Maduro que también está haciendo un papel extraordinario de resistencia, de lucha, buscando incluso los acuerdos a través de mesa, diálogo, de paz, en fin. No ha podido el imperialismo y a pesar de todas las barbaridades y esta agresión en todos los ámbitos que ha empleado. Y vemos cómo han intentado también en Dominica un proceso de desestabilización contra el primer ministro que tiene una posición importante en toda la comunidad del Caribe, es miembro del ALBA y aquí lo que vemos es la pretensión y la línea política estratégica del Departamento de Estado de la CIA y de la Casa Blanca es desestabilizar el ALBA. Ese mecanismo de integración con una forma diferente de relaciones, buscando la complementaridad, buscando un contenido de solidaridad también, quieren debilitarnos, destruir ese proceso de integración que es, digamos, la simiente de lo que se ha tratado de ir construyendo después. ¿Por qué? Hay que decirlo. Estados Unidos, está el imperialismo como tal, está en decadencia, está en decadencia, por eso es más peligroso. Estados Unidos, tiene a China y Rusia como potencias, importantes potencias en el contexto geopolítico mundial, que tienen una presencia en América Latina y el Caribe con una forma de relaciones muy diferente a la que utiliza Estados Unidos como imperialismo, que es la injerencia, es la dominación, es el espolio, en fin. De modo que Estados Unidos, para mantener su pretendida hegemonía a nivel regional y global, necesita, pero de forma perentoria y urgente, frenar esa presencia de estas potencias en la región, porque si no, se debilitaría a nivel también global. Otra de las razones, desde luego, para que Venezuela no haya caído, Bolivia, bueno, pues de momento, por el momento parece que el proceso de cambio haya sido detenido, es que en Venezuela hay 3 millones de milicianos y milicianas en la milicia bolivariana y hay un ejército que no ha sido comprado, sobornado, que no ha traicionado al proceso político y eso, desde luego, es un elemento fundamental. Yo creo que no toca hacer grandes críticas al compañero Evo Morales, pero si hay una que se puede hacer, desde la distancia y desde el respeto, es que no se haya trabajado el tema de las fuerzas armadas. Cuando el 10 de noviembre hubo el golpe de Estado, algunos decíamos, bueno, hay un golpe de Estado, seguramente habrá, esto es el 11 de abril, habrá un 13 de abril, saldrá tropas leales, se revertirá la posición. Estábamos acostumbrados a lo que ocurrió en 2002 en Venezuela y, por desgracia, no ha ocurrido eso. En el proceso bolivariano, bueno, lógicamente tiene la ventaja de que gran parte de ese proceso bolivariano fue realizado por militares también, ¿no? Hugo Chávez, de un lado Cabello y algún que otro militar. Y luego se ha trabajado, se ha trabajado el frente, como decía el compañero Lázaro, el frente cívico-militar, hay tres millones de milicianos. Venezuela es un hueso duro de error para el imperialismo, no van a poder intervenir militarmente y les va a salir gratis, es como Cuba. Otra cosa es que en Bolivia no se ha podido trabajar esa cuestión y eso es un error. Volviendo al asunto de la OEA, del papel que ha tenido la OEA como una especie de caballo de Troya en Bolivia, estamos hablando, bueno, pues de algunos elementos que parece que han fallado en el puzzle del proceso de cambio y de la legitimación de un proceso que ha sido tan exitoso a nivel social e incluso a nivel económico en cifras, ¿no? Y que es, por un lado, haber dejado entrar a la casa, como tú decías, al enemigo, a la OEA y por otro lado, aunque, bueno, no nos hemos tenido información de que sí se ha hecho un trabajo con el ejército, pero parece que no ha sido suficiente. Sí, además, bueno, nos encontramos con una situación en la que vemos que internacionalmente esta autoproclamada ha tenido un apoyo muy fuerte, ¿no? Incluso en algunos aspectos más que Guaidó, por terminar, ¿no? Con un toque cómico, ¿no? Incluso recientemente la revista Forbes entrevistaba a Janine Áñez y ella decía nunca me imaginé llegar a ser presidenta de Bolivia, ¿no? Bueno, ni ella ni nadie, porque por algo nadie la votó, ¿no? Es decir, la lógica de los autoproclamados ha tenido éxito y en alguna medida en esos contextos se ha dado con mayor cobertura o lo han permitido llegar a ciertos espacios. Por ejemplo, ella ha nombrado ministerios, ha destituido otros, es decir, ha tenido una cierta acogida con esta lógica de la transición, como si hubiera pasado verdaderamente algo fraudulento, pero no solo fraudulento, sino más allá. De hecho, todo el tema de la corrupción lo empieza a remontar, como si hubiera ocurrido desde hace muchos años, es decir, toda una serie de un golpe mediático también sobre este contexto que nos muestran una vez más el peso que internacionalmente tiene y luego lo que ello está generando dentro del propio país, ¿no? Por lo tanto, en el momento en el que se convoquen estas nuevas elecciones se van a ver muchísimos agentes en juego. Por una parte, a ver cómo se posicionan las oposiciones que hay dentro de Bolivia, porque recordemos que en el momento en el que llegan a un supuesto poder, como en el que se puede encontrar ahora Yanin Áñez, los que eran antes tus amigos quizás ya no lo son tanto, ¿no? Es lo mismo que pasa con Guaidó. Todas estas oposiciones que tienen, y una cosa que no se puede olvidar, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Guaidó es uno de todos los que hay y ni siquiera era de los mayoritarios dentro de la oposición. Bueno, pues en este caso nos encontramos con una situación muy parecida, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a ver cuando se convoquen esas elecciones cómo sea el peso que ha tenido esa influencia internacional dentro del propio Estado plurinacional, ¿no? Por lo tanto, yo creo que quizás es el momento clave para ver hasta qué punto la injerencia internacional está teniendo peso dentro de los procesos de los distintos países, ¿no?